Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blujer Style, tengo un visitante conmigo que me va a ayudar hoy un poquito y bueno vamos a comenzar Bueno, la historia de este rímel es que estaba en el Primark de Madrid y lo vi y enseguida me vino a la mente un rímel, enseguida vino como, ostras Y es que Primark es famoso por hacer, no copias, pero si productos parecidos a de otra marca, como por ejemplo uno que os dejaré por aquí Entonces claro, pues enseguida que lo vi dije, vamos a ver que tal, a ver si es exactamente igual, si no es igual, vamos a compararlo, así que vamos a empezar Se trata de este rímel, que a simple vista a mi me vino a la mente uno que os estoy dejando aquí Y vamos a abrirlo para verlo más en detalle El envoltorio como podéis ver es plateado, aunque el original no es plateado, es negro, porque como estaréis viendo aquí la imagen, es negro Pero el resto se parece un montón, tanto la forma de empacarlo, como las letras, todo prácticamente menos lo que es Veis la forma de las letras Esto aquí ha puesto aparte, en fin, creo que es muy muy parecido, lo único que han querido hacer diferencia Este plateado y el otro en negro Y bueno, aquí ponéis lo que es, máscara de pestañas para definir y alargar Y los ingredientes Y bueno, testado dermatológicamente y oftalmológicamente No pone nada de cuánto dura No pone nada Pero nosotros vamos a probarlo, ¿verdad? Hoy A ver cuánto dura Si es waterproof, porque tampoco pone nada Si no lo es Aunque mi sospecha es que no lo es Porque su principal componente es el agua Pero bueno, vamos a ver qué tal El rimel se ve así Como podéis ver, la forma tampoco es exactamente igual Pero yo creo que la idea más o menos es la misma Voy a ponerlo, la varita Es finita, no es gruesa, no tiene una forma así especial Y pesa ¿Pesa? No voy a decir... Sí, que pesa El rimel pesa No voy a decir que pesa igual que por ejemplo el de Too Faced El Brenda Sex También el precio No es el mismo No voy a decir porque Este pesa El tamaño y todo no es el mismo Sí Pesa más este Pues sí que pesa Este pesa menos Claro Pero este pesa Este pesa Este supongo que será por el tipo componente Pero aún así Se nota pesado No es como otros rimeles de gama baja Que no pesa Pero este sí, este pesa Una cosa que me gusta es que es cultifree Un lado positivo Sí, que no está testado en animales Es amigo de los animales Y ahora vamos a ponernoslo A ver, esto es con la primera capa Vamos a hacer un poquito de zoom Un poquito de lado Y ahora vamos con la segunda capa Esta es la segunda capa Como podéis ver Las pestañas están súper largas Y la verdad que me gusta mucho Me gusta mucho como deja las pestañas La largura El grosor Con grumos No es lo más que me mate del mundo Pero aún así no las deja feas Las deja bonitas Y la textura Yo soy súper especialita con la textura del rimel Me gusta Cuidado Es que no llevo Me gusta que esté espeso Cuando está líquido No me gusta mucho Entonces yo prefiero espeso Y la verdad Es que no está súper espeso Pero tampoco está líquido Entonces eso me ha ayudado mucho A mí Porque como digo No me gusta nada Que esté líquido Entonces Es un lado positivo para mí En mi opinión En mi gusto Que sea así Así que por ese lado Vamos muy bien Así que bueno Vamos a ver qué tal va durante el día Y por lo menos En este instante Me gusta Vosotros esto no lo veis Cuando termino de grabar Obviamente Pero estas luces Me toca apagarlas ahora Y Se está editando El video El video El mega haul El número 15 Puede ser Creo que sí Creo que es el número 15 Esta no es la mejor luz del mundo Vamos a cambiarla Y bueno pues Va a tardar Bastante Porque bueno Sabéis que los mega hauls Duran bastante Solamente Solamente He incluido El video Lo último Que compré En Madrid Pero por ejemplo Esta camiseta Que es nueva No lo he incluido Eso irá En el siguiente mega haul Porque quería dejarlo Como ahí finiquitado Y como esto aún no está grabado Llevo hasta la etiqueta Ha sido para grabar un momentito Así que Es esto lo que quería enseñar Aunque no tenga nada que ver Con el rimel Que por cierto Acabo de terminar de grabar Pero bueno Así es como está Voy a ponerme frente a la luz Así es como está En este momento En este instante A ver A lo largo del día Como evoluciona Y que tal Dura Porque hoy hace calor Es uno de estos días Eh Bueno Podéis comprobarlo Uno de estos días calurosos A ver que tal Nos dura No llevo fijador No hay nada Cuando me habéis visto Iba maquillada Con lo simple Lo sencillo Y Este es el Rimmel La verdad es que me gusta Me gusta mucho Como deja las pestañas Bueno Pues acabo de terminar de comer Ya ha pasado un buen rato Un muy 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 buen rato Y Vamos a ver Aquí Se ha movido un poquillo Lo demás ya estaba Así aguanta de momento Ahí Eso sigue procesándose Y le queda aún La vida o más Bueno pues me voy a ir Y antes de irme Quiero hacer un repasito Y Pues parece que de momento Está bien Yo lo veo bien Bueno pues estamos en el Starbucks Que hemos bajado Centro a comprarme una cosita Y de paso Y vamos a mirar esto Ahí podéis ver Como residuos Pero vamos Que el de gasto No es muy grande Tampoco ¿Cómo me des el rímel ¿Cómo me des el rímel Ayudante? ¿Me lo ves bien? ¿Están bien pintadas Las pestañas? Dice que sí Sí, una tienda Voy a aprovechar Y mi hermana me ha dicho Que se me ha espolvoreado Llevo muchas horas Por lo que parece No es Waterloo Ahí También es verdad Que este ojo Se me había olvidado Antes de irme Pero me lo había retirado Sí, vamos Y pintalabios no Bueno Pues yo me voy a desmaquillar ya Y os voy a poner ahí A ver Vamos a ver Antes de desmaquillarme Aquí se ha corrido Un poquillo más A ver Que me mira aquí Y este Como que las partículas Se han ido soltando Pero también es lo que os digo Cuando Esta tarde Sin darme cuenta He hecho así Con la mano Así que eso también puede ser Porque este No están tan disueltas Había una mancha Pero No está tan disuelta la cosa Voy a dejar ahí Y voy a desmaquillarme Solo Los ojos Luego ya me desmaquillaré El resto Este es el espejo Me voy a desmaquillar Con este agua micelar Que es específico Para los ojos Porque Yo para El resto de la cara Uso Este Que es Todo en uno Desmaquilla limpia Y matifica Para las pieles Mista O con imperfecciones Yo por el tema De mixta Es el que más El que mejor Me va a apagar la piel Y luego también Para los ojos Es el que menos Me irrita Aparte Pero este No me irrita nada Bueno lo tengo aquí Que se me queda poquito Este es entero Esto lo mueves Y se hace todo uno Y tengo Tengo este Que no es Igual Voy a comparar ¿No veis? Que este es para Cuando termine el otro Para la piel Este desmaquilla Sin resecar Limpia Libre Y relaja Tolerado Ata para usar Lentilla Sacado No graso Pero de momento Estoy usando Esos Aquí hablando Un poquito Aparte de esto Yo Esto se mueve Y es como un aceite Una especie de aceite Y lo que hago Con los ojos Es que posiciono Un poquito Unos segundos También depende De lo que llevo Porque cuando llevo El liner Por ejemplo Si que tengo que estar Más tiempo Y lo estrigo Con cuidado Y se ha ido Completamente Mira Se ha ido Completamente Entonces luego Para desmaquillar Las pestañas Perfectamente Y sin hacerle daño Hago este gesto A ver Voy a acercar Cojo El algodón así Apoyo Y con este dedo Cojo pestaña Y lo pongo así Y hago así un poquito Y desdego Hacia afuera Sin crear presión Y como podéis ver Se ha ido todo Ya lo tengo retirado Me quito todo el maquillaje Y ahora vuelvo con vosotros Bueno Ya me he desmaquillado Y bueno Para quien Por si alguno Quiere saberlo Llevo El labial Este es el Glitter Girls De NYX Esta es la cajita En el tono Cherry Quad Y vamos con el tema Del rímel A ver No es malo Pero tampoco es el mejor Rímel del mundo ¿Vale? Comparándolo Con este por ejemplo Este Que es el Roll and Lash De Benefit No es Water Pero No deja Como esos residuos Pero tampoco es malo Y deja las pestañas En mi gusto Muy bueno Yo lo voy a volver a usar Me ha gustado bastante Pero tener en cuenta Que no es un rímel Que sea de alta duración Ni resistente al agua Ni Waterproof O sea Olvidaros Se puede usar Obviamente Se puede usar Pero como os digo No es De eso Se quita muy bien No me ha dañado Para nada Las pestañas Las tengo Igual Y se quita rápido Eso es un punto de favor Porque hay rímel Por ejemplo Este Este me costaba más Quitarlo Pero vamos Que es como digo Es el rímel Porque Es así Se quita bastante bien Y bueno Yo creo que calidad Precio Bastante bien Incluso mejor Por calidad Y esta es mi opinión Sobre este rímel Después de haberlo llevado Todo el día Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Chicos Al Que sé Si no lo llevo Activad la campanita Que no sé por qué lado sale nunca No lo tengo claro Y nos vemos la semana que viene Recordad que Capítulos nuevos en Guapa Todos los viernes Y vídeos nuevos también A partir de las seis y media Aquí Bye